¡Suscríbete al canal! Vamos a tener cumpliendo con todo lo que habíamos dicho, haberle dado trabajo a tanta gente en un momento tan difícil también, acá trabajan más de 700 personas, entonces digo, no es menor y que la pantalla de América haya tenido un Big Show, esta característica también me encanta, así que gracias, le agradecí mucho a toda la gente de América que nos permitió apostar por esto acá en un momento donde por ahí se hacen cosas por ahí más chicos, hay que hacer como reducciones cada uno en su lugar también. Entonces digo, de repente hacer un mega show así, a mí me emocionó mucho, estuve todo el día emocionado por eso y en algún lugar digo, quiero volver rápido, más allá de seguir en América, hoy como director artístico te van a volver a la pantalla, me pasa, como que me despido, no me quiero ir, déjame en algún lugar. ¿En cuánto tiempo vas a extrañar y vas a querer volver? A mí me pasa que soy medio rapidón para la vuelta, ¿entendés? Como que me pasa eso, que antes me pasaba otra cosa, antes me pasaba como bueno, terminaba que yo en diciembre, bueno, y ya me tenían que convencer. Ahora yo también manejando una programación es como que tengo ganas de volver lo antes que pueda. ¿Se sorprendió el ganador o la ganadora? Es que no, no, y sí, es porque todo el tiempo yo fui siguiendo los votos hasta el sábado, ayer dije no me muestres nada, y recién en un momento cuando Fede me estaba mostrando números ahí, en un momento le digo, bueno, a ver, mostrame. Y me dice, te vas a sorprender, mostrame, y entonces, la verdad cuando vi que había 5 millones y 50 mil votos y 50, 50, dije no, chao, no me muestres más Fede, ya está, suerte vos, el escribano, los que voten. Creo que las dos parejas, las dos parejas son parejas muy buenas bailando, cada una con su característica. Una tiene más, creo que de Tully tiene más el baile urbano, el baile más cercano al piso, y la otra, como yo te diría, no conozco nada de baile, pero el baile volador y de los truques, de decir, ¿con cómo le ganás a todo esto? Entonces, es como, son dos estilos totalmente diferentes, pero a mí lo que me parece que hoy también es lindo, es lindo ver esta final, porque ves a dos bailarines, como dijo Mapita, de excelencia, hiper profesionales, y por otro lado, tenés el sueño de una nena de 8 años, 9 años, que venía al programa hace muchos años, cuando nosotros estábamos en la pantalla de Telefe, y venía ahí a tratar de conquistar un lugar en diferentes programas, y de repente hoy la ves, wow, es una mina impresionante que la rompe bailando con su estilo. ¿Cómo definís este momento de tu vida? Hola, estoy pleno, la verdad que estoy muy contento, pleno, muy contento, muy contento con todo lo que estoy haciendo, con todo lo que estoy viviendo, muy feliz, muy feliz con todo.